¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¿Dónde estaba mi corazón? Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puede empezar Seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti y en mi soy libre Sé exaltado Tu amor no se acabó ¡Muerte! ¡Muerte! Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Al pasar Tú siempre me guiará Tus cadenas se rompió y con su mando me rescató Este mundo terminaré, lo seguiré hasta el final Haz de mí que es tu voluntad, venga a tu reino, a este lugar fuerte En ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor no se ha acabado, tu ego estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad ¡Oh, oh, oh! ¡Habla a Dios, aquí fuerte! ¡Vamos ahora, besale! ¡Vamos ahora, besale! En ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor no se ha acabado, oh, oh, oh Tu abrigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por venir a todos Que tengan buenas noches Dios los bendiga Gloria a Dios ¿Cuántos se gozaron? Amén ¿Cuántos se gozaron? Amén Que bueno mi hermano